La noche del domingo serán solo dos comparsas, dos coros, un cuarteto. Buenas noches. En la ciudad de Cádiz, siendo a las 01.42 horas del día 24 de febrero de 2019, se reúnen los miembros del jurado del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en la categoría de adultos, compuesto por las siguientes personas. Presidente, don Eugenio Mariscal Carlos. Secretario, don Domingo Acedo Moreno. Vocales, don Manuel Cornejo Clavijo, don Juan Antonio Díaz López, don Fernando de la Flor Pereira, don Carmelo García Muñoz, doña Juana María González Zanse, don Manuel Montes de Ocapazos, don José Antonio Montiel Lebrero, doña Amparo del Moral Pino, doña Alicia Pérez Fopiani, doña Amanda Real Guerrero, actuando como asistente de palco, don Pedro Vergara de Campos y con la intervención del notario de Cádiz, don Manuel Ignacio Cotorruelo Sánchez. Una vez analizadas las actuaciones de cada una de las agrupaciones participantes en la fase de cuarto de final y de acuerdo con los artículos número 20 y 21 de las vigentes bases, acuerdan pasar a la fase de semifinales a las siguientes agrupaciones. coros, el tango se escribe con tiza, gran reserva, siguiendo tus pasos Cádiz, el batallitas, la nueva era, ópera Cádiz, los del patio, comparsas, los niños sin nombre, los buscadores, la luz de Cádiz, la tierra prometida, los carníbales, la gaditanísima, obedece, los luceros, el marqués de Cádiz, la manada, chirigotas, los cachitopan, las cosas del destino, Erchele Vara, Dadi Cádiz, los quemasangre, los morosos, si yo dijera lo que pienso, los jarabe de palo, la maldición de la lapa negra, un pasito a la izquierda y un pasito a la derecha, Cuartetos, este año nos retiramos, abierto por reforma, Brigada Amarilla, agüita con nosotros, y para que conste y susta los efectos oportunos, se extiende el presente acta en el lugar y hora arriba indicados, con la firma de los vocales y el visto bueno del señor presidente, de lo que como secretario doy fe. Bueno.